Voy a poner mi herramienta de trabajo ¿Se ha enseñado en tu mano? Están haciendo el ancho fleco No te iba a ser bien Es el pez este negro No te iba a ser bien No te iba a ser bien Gracias No te iba a ser bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! F Н细 Obvete que largo verá la pintura Todavía en vivo no Un gran volumen Pequeître Nostro ¡Gracias! Gracias.